dale ahora si húndale el botón el peladito que está montado ahí es para quemar la cadera y para quemar me dijo que lo llevara al gimnasio pues yo no lo voy a llevar al gimnasio yo lo voy a llevar aún estas máquinas son modernas son unas máquinas que son modernas son son 2023 y bueno si vamos a poner aquí 2024 que está bastante actualizado viene haciendo calentamiento ya viene calentando la idea es en serio y calentado firme pero viene calentado yo no me voy a coger músculo y ya músculo y ya ajá yo estoy gordo no creo yo como bien estás bien crees tú que come bien vamos a ir a otro vamos a ir a un gimnasio bien bacán porque la gente está en la orquí y da vuelta en la viaja torquina no es que tenga máquinas que tenga máquinas bueno listo puedes seguir al fondo y mira esto es puro gimnasio aquí hay unas máquinas para gimnasio porque es raro claro puro gimnasio puro gimnasio mira el diamante apagamos vas a seguir este es más grande que el otro ejercicio ejercicio eso es por que se cierre ajá eso ajá porque ya vamos a empezar el ejercicio eso se cierra para empezar el ejercicio que nadie entre a vete como tú haces los ejercicios fíjalo ajá acá nos dan aquí es gimnasio mira que cuando tú termines prende los focos de gimnasio va a quedar tú me vas a prender todos los focos de gimnasio aquí tú vas a hacer los calentamientos este no es como tú vienes un gimnasio sí este es moderno te dije que esto es muy pequeño todo es moderno no todo es un gimnasio fíjalo quién es quién es ahí ahí no te vas a hacer los calentamientos mira si quieres montate ahí para que veas tú montate ahí para que veas tú como empiezas a secarte montate mira 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 lo que vas a hacer mira 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 lo que vas a hacer eso es para hacer ejercicio eso es para hacer ejercicio esto es tan raro que es todo es como tenedarte una sola mira tú pones las rodillas aquí esto es para hacer mira ah te devuelve no te gusta 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 pero ven bueno espérate bueno entonces paralo paralo eso ahora sientate en este en este este es para para cardio este sí es para cardio vamos a ver vamos a verlo húndelo no tiene los botones de verse por ahí ponlo ahí eso dale ahora sí húndale el botón el peladito que está montado ahí ese pero eso es para quemar la cadera ah viste ah ese es para la cadera si para quemar para quemar la gracia yo no necesito quemar grasa yo no necesito quemar grasa yo quiero hacer ejercicio por eso ahí eso ahí tú haces ejercicio mira 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 asiéntate ahora asiéntate si pilla esas máquinas son bacanas esas máquinas eso está deshidratado eso está deshidratado el hombre con esta no hace dale a ver quién más mira eso pongo una pierna aquí un pie aquí pongo otro pie allá tírate a acostar acuérdate ahora húndelo eso sí pilla eso no es que esas máquinas son nuevas para cardio para cardio es nuevo ay yo nunca he visto estar en una casa no mira cómo te devuelves mira ahí a la si pilla ya pilla es todo acuérdate pues acuérdate ahora si estás cansado acuérdate está deshidratada no hay nada gana oye y cómo te sientes ahora cansado cansado ay que esas máquinas dejan uno cansado no 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 allá está mira tenía hasta el jacuzzi para que te acuestes en el jacuzzi cuando termina se no termina este ejercicio y ahí está el jacuzzi dale stop eso eso rebaja otro poquito eso 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 esto es una vaina madre esto no tiene lo de gimnasio esto sigue un gimnasio ay ya se pa que es 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 pa que hay un teléfono para que se comunique es que si de aquí ok, van y mas es que la verdad pone su escena que se acabe el niño no se te ocurre no es que esto es para traer la crepa pero que tú tienes por ahí tú tienes ganadito bueno pues ya saben vente para acá al gimnasio tuyo venga en el gimnasio de iván que hizo mucho cardio